Bueno, 8 de la mañana, 53 minutos. Tenemos para hablar del ámbito policial muchísimo. Presten atención porque son temas todos de actualidad, hechos que han sucedido este fin de semana y algunos que vienen de la semana anterior, pero que han dejado en la sociedad varias preguntas. Y como siempre está aquí con nosotros Gaby Farías. Buen día Gaby, ¿cómo estamos? Buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? Gracias Gaby, todo bien, todo bien por acá. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención lo que sucedió con esta persecución y luego riña voy a decir porque en realidad cuando pelean tiene que haber dos para pelear, ¿no? En realidad podemos hablar de agresión ya que por lo menos según el testimonio de José Luis Garay, el agente penitenciario que estuvo implicado en esta agresión que se dio finalmente sobre Avenida Santos Ortiz, ustedes recordarán, la semana pasada, lo ha dejado con unas lesiones que se le notan en su rostro y además con este título que lanzó el diario de la República, me imagino que en una charla que han tenido ustedes con él, que es nunca me bajé del auto a pelear, me pegaron y quedé inconsciente. Exactamente, él lo que dice es que esto se encuadra todo en una agresión y no en un enfrentamiento, en una pelea, esa es la situación que él ha descripto en la denuncia que radica finalmente el día sábado, ¿no? En la seccional tercera que es la que tiene las actuaciones. Y que, digamos, de hecho cuando pudimos verlo, todas las lesiones que presenta son en el lado izquierdo, es decir, él lo que marca es que recibe los golpes a través de la ventanilla y que en ninguno de esos dos momentos que tuvo este hecho, que fue el primero a la altura de la maderera Gentile y después en la Avenida Santos Ortiz, a la altura de Santa Fe aproximadamente, él se baja de su vehículo, un Megane negro, y que bueno, lo que ha recibido han sido los golpes y él no ha hecho ninguna defensa, digamos. A ver, para reconstruir, él venía en el auto, en el Megane, por ruta 3. Exactamente. Y a la altura de Gentile ya tiene un primer roce, o antes, previamente. Justamente, en ese semáforo que está ubicado allí, a la altura de la maderera, bueno, después él quizás da el detalle, pero lo que dice es que se da una situación de un toque, un roce con el vehículo que venía adelante. Bien, si les parece se lo vamos a preguntar a él. Exacto, claro. Ya está niña con nosotros, José Luis Garay, quien es agente penitenciario y que, bueno, estuvo implicado en esta situación. José Luis, buen día. Te saluda Gabriela Cristian Emiliano, aquí en la Finur. Buenos días, para ustedes. Bien, gracias por atendernos. Preguntaba a Cristian recién. Claro. ¿Cómo fue el momento? Miércoles vos venías manejando por ruta 3 hacia el sentido del sur. Hacia el norte. Hacia el norte, el sur hacia el norte. Y hacia la altura de Gentili, ahí es donde, ¿cómo fue el choque? ¿Se rozan entre vehículos? ¿Cómo fue? Contanos. Yo vengo por sur de 3, llevo a Gentili, al semáforo. Está en Soho. Y, bueno, había delante mío un corce, de color blanco. Y, da el semáforo en verde, le toco bocino cerca de avance. Y, si hace una orilla, cuando lo veo yo pasar, hace una maniobra como fijándome el auto. Y, ahí hay un choque, un pequeño choque. Y, bueno, de ahí yo me paro un poco más allá. Cuando veo que bajan los pibes adentro del coche, bajo el vidrio y me empiezan a pegar y trato de vivir para cuidar mi integridad física. Para que no se vayan a más. Claro. Y, esto me empiezan a perseguir. Llego hasta la sub-19, ahora está el action. Y, empiezo como hacia el espinor. Subo por la espinor hasta la sopanda que da en la Santa Artista, en la salida, porque hay un desvío ahí. Y, empiezo a ir como para la Santa Fe, para irme hacia la cuarta, porque los tenía muy encima. A la comisaría cuarta. A la comisaría cuarta, querías ir. Sí. Y, como se llama, empiezo a salir el auto y ya me cruzan el auto, me paro, estos se bajan y empiezan a pegar hasta que yo estoy en consenso. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas se bajan? Yo vi a dos personas. ¿Se bajan con palos o solo a golpe de puño? A golpe de puño. Después yo pierdo el conocimiento, ya después veo que está la policía en la PAC, creo que, que andan en bicicleta. Y ahí nomás vive la ambulancia. ¿Hubo en algún momento un intercambio de palabras, no sé, en el momento, una situación de un idivuelo? No, no hubo nada, ni un intercambio de palabras, nada, fue directamente a la agresión. Bueno, se ha hablado de, digo, porque uno escucha tu relato, José Luis, y es muy coherente, es algo que incluso pasa cotidianamente, el hecho del roce, la discusión que se puede dar entre conductores. Ahora, el tema de la agresión, obviamente, es algo que está, es un despropósito. Algunas personas hablan de que, esto te lo pregunto por lo que leí en las redes sociales, dicen que vos habías venido alcoholizado, que hay un alcotez que te habría dado, esto lo pongo todo en potencial porque no está para nada comprobado, ¿no? ¿Esto es así? Voy a ser sincero, yo el día anterior, jugo libre, me junté con un grupo de amigos, tomamos dos o tres cervezas, pero después me acosté a dormir, me levanté y quise ir a un campo que tenemos ahí cercano de la zona sur. Y no pude ingresar por lo que había ya habido unos días antes y volví por sobre el sulto 3 y pasó lo que pasó, pero yo estaba consciente cuando yo manejaba, si no, imagínense, yo tenía ese grado de alcohol, no podía ni manejar, no tendría visibilidad, no podría haber escapado, hubiera chocado otro auto, hubiera andado vomitado, calculo yo. Si yo calculo que con dos gramos de alcohol en el cuerpo, uno ya no tiene reacción. Claro. Es 3.9, digo yo, bueno, por dos o tres cervezas y encima yo descansé. Sí, sí, sí. Lo arruiné, por eso volví a agarrar el auto, porque estaba consciente de que yo podía manejar, si no, no lo agarro. José, para que nos comentes un poco, ¿qué es lo próximo que recordás después, bueno, de la presencia del bici policía? ¿Qué es lo siguiente que recordás? Y recuerdo que llega la ambulancia, se bajan el personal que venía en la ambulancia, me colocan en el cuello ortopédico y me suben a la ambulancia. Entonces, yo directamente ahí, después de los últimos golpes que recibí, estaba perdido. Ahora tengo problemas en cervical, tengo problemas en la vista, tengo problemas en el oído, y todos los golpes son del lado de la ventanilla. Claro. Yo, obviamente, me bajé a pelear o a discutir, siempre estuve sentado en mi auto. ¿Cómo queda todo ahora? Porque estas personas, ¿en qué situación están? ¿Realizaste la denuncia? ¿Cómo continúa? Sí, yo realicé la denuncia en Comisaría Tercera. De la zona sur, que tiene jurisdicción, donde pasó todo. Sí. Y, bueno, en las redes sociales, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo sentís? Porque es un tema... Yo no me fijo en los comentarios, porque la gente por ahí comenta y no sabe cómo fueron las cosas, o cómo son, o qué pasó. Todos dicen, borracho, pero no tendré que más. ¿Quién no anda borracho un fin de semana, o un día de semana? Yo me encargo que yo sí tomé dos cervezas, tres cervezas, viendo el partido y comé unos amigos. Pero más de eso no tomé. ¿Cuál es la explicación que vos le hallás, un poco, a esta situación de que haya dado, quizás, tan alto, ¿no?, el porcentaje en la medición? No se repite, no, no escuché bien. Sí, un poco, ¿qué explicación es la que vos le encontrás al hecho de que haya dado este grado de alcoholemia? Sí, tengo las dudas, porque yo no sé si está homologado el equipo que utilizaron para hacer el test, y está calibrado. Como les digo, podrían haberlo hecho mejor, haciéndome un análisis de sangre cuando me llevaron al Hospital del Oeste. Claro. ¿Y no está ese análisis de sangre? No, no, lo único que me hicieron fue que me sacaron placas, nomás, y quedé un tiempo ahí. Obviamente una cosa no quita la otra, y una cosa no justifica la otra. Vamos a poner los puntos claros, tampoco es que por andar borracho se justifica que dos personas te peguen así, eso está claro. Y también el hecho de que si el test es cierto, da de esa manera, el aparato estaba calibrado, obviamente hablamos de una irresponsabilidad al volante, de que nada pasó también. Son dos cosas que hay que separar y aclarar para que la gente también lo tenga presente. No digo, ni una cosa, digo, suplanta la otra, ni una cosa, digo, el hecho de la agresión, tampoco se puede justificar por un test de alcoholemia. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Vos cómo te encontrás ahora? Actualmente porque decías que tenés pérdida un poco de la audición, de la visión también. Sí, problemas auditivos. Yo ahora me levanto y tengo que sujetarme de lo que tengo cerca porque tengo problemas de vértigo al perro golpeado en la parte de cervical. Claro. Claro. Y contigo, estoy con mareo, tengo toda la cara hinchada, el ojo izquierdo, la nariz, no sé si la tengo fracturada. Yo no sé por qué llegó a eso, si yo tenía seguro, por eso me paré y yo no me merecía ser golpeado así. Después, después cuando voy a ver el auto, veo el auto mío, tiene un roce con pintura blanca en la parte de atrás, adelante me lo han molido a palo, no sé si ha sido cuando he estado inconsciente. Claro. Me lo han sedentado el auto adelante. Es decir que tu denuncia ha sido por lesiones y daños, ¿sería así? Sí, perfectamente. Bien. José Luis, te queremos agradecer por tu tiempo, por responder todas las preguntas y bueno, esperemos que te mejores, que eso es lo más importante ahora. Sí. Muchísimas gracias por darme el tiempo y explicar más o menos lo que sucedió. Por supuesto, por supuesto. Gracias, José Luis, un abrazo. Gracias.